Nicaragua recibirá el premio de la Fundación de Emiratos Árabes Unidos para la Salud 2022 al componente nacional de la lucha contra la malaria del Ministerio de Salud. Así lo detalló este mediodía la vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Podemos decir también que estamos ya sobrepasando el 85% de la población total con inmunidad, la vacunación 85 de dos años en adelante. Y luego la buena nueva del reconocimiento que ha recibido nuestro Ministerio de Salud. Nos ha informado el señor Timothy Armstrong, quien es director del Departamento de Órganos Deliberantes de la Organización Mundial de la Salud, que el Consejo Directivo de la Organización Mundial de la Salud adjudicó el premio de la Fundación de Emiratos Árabes Unidos para la Salud, el premio correspondiente al año 2022, al componente nacional de lucha contra la malaria del Ministerio de Salud de Nicaragua en las comunidades de la costa caribe. Vamos a recibir una placa y nos sentimos contentos y orgullosos de este reconocimiento al trabajo del Ministerio de Salud. Además, este viernes, el Ministerio de Salud presentará el Mapa Interactivo Nacional de la Salud. Obtenemos compañeros, compañeras, mañana viernes, la presentación del Mapa Nacional de la Salud actualizado al 2021 con los logros en salud y ahí destacando cuáles son las dolencias que padecemos los nicaragüenses, las principales causas de hospitalización, los cánceres más frecuentes, lamentablemente, que tratamos, que atendemos con mucha esperanza y confianza en que las personas podemos superar esa dolencia y luego todos los programas de salud que implementamos con las familias y comunidades en el modelo de salud que es familiar y es comunitario. Mañana se presenta en el Hospital Berta Calderón el mapa interactivo de la salud en nuestra Nicaragua. Y precisamente como parte de ese modelo de familia y comunidad de presencia directa, 100.500 personas serán atendidas por las ferias y clínicas móviles, 1.000 ferias de salud y clínicas móviles esta semana que viene atendiendo 1.250 comunidades. Ahí vamos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.